Hola. En este video de Wikirespuestas te revelaremos la respuesta a la pregunta de ¿Y pequeña embarcación de rescate? Y además te contaremos 10 datos interesantes. No te vayas hasta el final. La respuesta a la pregunta de ¿Y pequeña embarcación de rescate? Es Chalupa. Una chalupa es una pequeña embarcación utilizada para el rescate de personas. Generalmente en aguas costeras o ríos. Está diseñada para ser flexible y rápida, lo que le permite navegar en condiciones difíciles. Normalmente está equipada con un motor fuera de borda, lo que le permite alcanzar velocidades de hasta 20 nudos, 37 kilómetros por hora. La chalupa también se utiliza como embarcación de recreo en ciertas áreas. 10 datos interesantes sobre la chalupa. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. 1. La chalupa de rescate es una pequeña embarcación de construcción ligera, generalmente de madera o de fibra de vidrio, diseñada para navegar en aguas poco profundas y para operaciones de rescate. 2. Las chalupas de rescate son principalmente usadas por la marina y los guardacostas para rescates y búsqueda y salvamento. 3. La chalupa de rescate es más rápida, más ágil y más fácil de maniobrar que un barco de gran tamaño. 4. Las chalupas de rescate se caracterizan por tener una cabina de mando abierta, una cabina de proa abierta y una cabina de popa abierta. 5. Estas embarcaciones están equipadas con sistemas de comunicación, sonar, GPS y equipos de búsqueda y rescate. 6. Las chalupas de rescate a menudo están equipadas con motores fuera de borda de alta potencia para proporcionar velocidades de crucero rápidas y maniobrabilidad. 7. Las chalupas de rescate a menudo están equipadas con luces de navegación y equipos de seguridad, que incluyen chalecos salvavidas, botiquines y equipos de primeros auxilios. 8. Su tamaño relativamente pequeño permite a las chalupas de rescate navegar en espacios restringidos, como entradas de puerto y bahías. 9. Estas embarcaciones son excelentes para uso recreativo, especialmente para la pesca. 10. Las chalupas de rescate son generalmente versátiles, económicas y fáciles de operar y mantener. Esperamos que te haya gustado este video. 10. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima. Bienvenido. Aquí en Wikirespuestas te compartiremos la respuesta sobre ¿El padre del liberalismo clásico? Y además conocerás 10 datos interesantes. No te vayas sin ver el final. La respuesta a la pregunta del padre del liberalismo clásico es John Locke John Locke fue un filósofo inglés y uno de los principales representantes del llamado liberalismo clásico. Su obra más importante, Ensayo sobre el gobierno civil, fue uno de los principales textos de la filosofía política moderna. En este ensayo, Locke planteó sus principales teorías sobre el gobierno, el derecho natural, la propiedad y el papel del individuo en la sociedad. Defendió un gobierno limitado, basado en un contrato social entre los gobernantes y los gobernados, y estableció los principios básicos para la separación de poderes. Sus ideas influyeron en los principios de la Revolución Norteamericana, así como en la formación de la Constitución de los Estados Unidos. 10 datos interesantes sobre John Locke Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. 1. John Locke nació el 29 de agosto de 1632 en Brinton, Somerset, Inglaterra. 2. Estudió en el Westminster School de Londres antes de ingresar a la Universidad de Oxford. 3. Su primera obra publicada fue un tratado religioso titulado Un ensayo acerca de la verdadera original, extensión y finalidad del gobierno civil. 4. Se le considera como el padre del liberalismo clásico, debido a su defensa de la libertad individual, la separación de poderes y el gobierno limitado. 5. Su obra más famosa, Un ensayo acerca del entendimiento humano, defiende la teoría de la mente como un tabú la raza, una hoja en blanco en la que las experiencias externas son grabadas. 6. John Locke también fue uno de los primeros pensadores en defender la tolerancia religiosa, argumentando que la religión debe ser un asunto privado entre el individuo y Dios. 7. Su trabajo también influyó en los intelectuales franceses del siglo XVIII, incluyendo a Volter y Jean-Jacques Rousseau. 8. Sus ideas fueron una gran influencia en la Revolución Americana y la Constitución de los Estados Unidos. 9. Fue uno de los primeros en argumentar que los derechos naturales de los hombres no pueden ser privados por ninguna autoridad, y que el gobierno debe protegerlos. 10. Sus ideas también han influido en la filosofía política moderna, incluyendo el pensamiento de Karl Marx. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima. Mira este video y descubre la respuesta A. Parte central del intestino delgado. Si te quedas hasta el final, aprenderás 10 datos interesantes. La respuesta a la pregunta sobre el parte central del intestino delgado es. Yeyuno. El yeyuno es la parte central del intestino delgado. Se encuentra entre el híleón y el híleón terminal, y su longitud es aproximadamente de 10 a 12 pulgadas. Está formado por una serie de pliegues llamados lóbulos, los cuales tienen la función de absorber los nutrientes de los alimentos. Esta parte del sistema digestivo también es responsable de la producción de hormonas digestivas, como la colesistoquinina y la secretina. 10 datos interesantes sobre yeyuno. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. 1. El yeyuno es parte del intestino delgado, ubicado entre el híleón y el híleo. 2. El yeyuno tiene una longitud aproximada de 20 a 25 cm. 3. El yeyuno es el lugar donde se produce la absorción de la mayoría de los nutrientes, minerales y vitaminas. 4. Las células de la mucosa del yeyuno producen la mayor cantidad de enzimas digestivas en el cuerpo humano. 5. El yeyuno contiene una capa de tejido conocida como el epitelio intestinal, que contiene células especializadas llamadas enterocitos. 6. El yeyuno contiene también una capa de tejido conocida como mucosa intestinal, que contiene glándulas productoras de enzimas digestivas. 7. El yeyuno es el lugar donde los alimentos se mezclan con la bilis, un fluido producido por el hígado que ayuda a la digestión. 8. Los movimientos peristálticos del yeyuno ayudan a mover los alimentos, a través del tubo digestivo. 9. El yeyuno contiene receptores especializados que ayudan a identificar los alimentos y a estimular la secreción de jugos digestivos. 10. El yeyuno se une al híleon, en la parte inferior del intestino delgado, para formar el intestino grueso. 11. El yeyuno se une al hígado. 11. El yeyuno se une al hígado. 11. El yeyuno se une al hígado. 4. El goliathus goliathus es nativo de África occidental. 11. El goliathus goliathus tiene una esperanza de vida de aproximadamente dos años. 12. El goliathus goliathus se alimenta principalmente de hojas, frutas y flores. 13. La hembra del goliathus goliathus puede poner hasta 500 huevos. 8. El goliathus goliathus es un animal nocturno. 9. El goliathus goliathus es una especie amenazada debido al comercio ilegal. 10. El goliathus goliathus es un insecto interesante para los entusiastas de la entomología. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima. Sigue mirando este video para descubrir la respuesta A. ¿Dispositivo que se conecta con una videoconsola? Si llegas hasta el final, descubrirás 10 datos interesantes. La respuesta a la pregunta de dispositivo que se conecta con una videoconsola es joystick. Un joystick es un dispositivo de entrada que se conecta a una videoconsola para permitir a los jugadores controlar los personajes y acciones de un juego desde un controlador con forma de palanca. Está equipado con uno o más botones, palancas y barra diagonal o gatillos para controlar los movimientos en un juego. 10 datos interesantes sobre el joystick. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. 1.- Fue inventado por Ralph H. Ver en 1967 como un dispositivo de control remoto para juegos de televisión. 2.- El joystick se ha utilizado en los juegos de consola desde el principio de los videojuegos. 3.- El joystick se ha convertido en una interfaz de entrada común para una variedad de aplicaciones, desde juegos de vuelo hasta aplicaciones industriales. 4.- El joystick se puede conectar a una consola a través de un cable de datos, conexión inalámbrica o puerto USB. 5.- El joystick se puede usar para controlar el movimiento de un personaje en un juego, así como para controlar la cámara y otros aspectos. 6.- Los joysticks pueden ser analógicos, digitales o híbridos, con una variedad de botones y palancas para permitir el control de los juegos. 7.- Los joysticks se han convertido en parte de los sistemas de control de aviones, vehículos terrestres y buques. 8.- Los joysticks se pueden usar para controlar robots, procesos industriales y equipos de laboratorio. 9.- Los joysticks modernos están equipados con sensores de movimiento, que permiten una mayor variedad de movimientos. 10.- Los joysticks se han convertido en un dispositivo de entrada indispensable para los jugadores de todo el mundo. 11.- Los joysticks. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. ¡Hasta la próxima! No te pierdas este video para descubrir la respuesta A. ¿Deporte donde una pelota rebota contra una pared? Si llegas hasta el final, tendrás acceso a 10 datos interesantes. ¿La respuesta a la pregunta sobre deporte donde una pelota rebota contra una pared? Y es squash. El squash es un deporte de raqueta en el que dos jugadores compiten en una pista rectangular dividida por una red para golpear una pelota de goma con una raqueta, rebotando la pelota contra una de las paredes laterales. El objetivo es golpear la pelota de tal manera que el contrario no pueda devolverla. 10 datos interesantes sobre el squash. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. 1. El squash es uno de los deportes más antiguos del mundo, con una historia que se remonta a la antigua civilización egipcia. 2. El squash originó en Gran Bretaña, donde se jugaba con una pelota de lana envuelta en una tela. 3. El squash fue inventado por un estudiante de la Universidad de Harvard en el año 1832. 4. El squash es uno de los deportes que más calorías quema, pudiendo alcanzar hasta 700 calorías por hora. 5. El squash se jugó por primera vez en un campeonato internacional en 1907. 6. El squash es uno de los deportes más populares del mundo, con más de 20 millones de jugadores en todo el mundo. 7. El tamaño de la pelota de squash se regula por la Federación Internacional de Squash, ISF. 8. El squash se jugó en los Juegos Olímpicos por primera vez en el año 1968. 9. Existen varios tipos de raquetas de squash, que se diferencian por su tamaño, peso y forma. 10. El squash es uno de los deportes más seguros, con una tasa de lesiones muy baja. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. ¡Hasta la próxima! Mira este video y descubre la respuesta A. ¿Monstruos japoneses gigantes? Si te quedas hasta el final, obtendrás 10 datos interesantes. La respuesta a la pregunta A. ¿Monstruos japoneses gigantes? Es. Kaijis. Los Kaijis son monstruos gigantes de origen japonés creados a partir de la imaginación de los escritores de cómics, películas y videojuegos. Estos monstruos suelen ser de gran tamaño, con características únicas y poderes especiales que les permiten enfrentarse a una variedad de seres y amenazas. Algunos de los más conocidos son Godzilla, Gamera, Moser, Raden y Kengedora. 10 datos interesantes sobre Kaijis. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. 1. El término of Kaiju fue acuñado por el director de cine japonés Ishiro Honda en 1954 para su película Ogojire. 2. El género de Kaiju ha estado presente en la cultura japonesa desde la década de 1950 y ha inspirado decenas de películas y series de televisión. 3. Los Kaijis son conocidos por su tamaño impresionante, sus poderes de destrucción masiva y su relación con el medio ambiente. 4. Los Kaijus más conocidos incluyen a Godzilla, Gamera, Kengedora, Moser y Mechagotsilla. 5. La mayoría de los Kaijis son creados por una entidad extraterrestre o una fuerza natural con el propósito de destruir la civilización humana. 6. Los Kaijus tienen una larga tradición en la cultura japonesa y han sido tradicionalmente retratados como protectores benevolentes, en lugar de como enemigos. 7. Los Kaijis a menudo son retratados como monstruos de aspecto humanoide con poderes biológicos y tecnológicos. 8. Muchos Kaijis son creados artificialmente a partir de elementos como el fuego, el aire, la tierra y el agua. 9. Los Kaijis son a menudo retratados como seres heroicos que luchan contra la amenaza de otro Kaiju o alienígena. 10. La mayoría de los Kaijus tienen habilidades especiales, como vuelo, inmunidad a la radiación y resistencia a los rayos láser. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima. Hola a todos. En este video de nuestro canal queremos compartir contigo la respuesta sobre apéndice cartilaginoso en que termina el esternón y además te mostraremos 10 hechos interesantes. No te pierdas el final. La respuesta a la pregunta sobre apéndice cartilaginoso en que termina el esternón es sifoides. El apéndice sifoides es una pequeña porción de cartílago en forma de lágrima ubicada en la parte inferior del esternón. Es una inserción de la lámina media del esternón y sirve como punto de anclaje para varios músculos y ligamentos del tórax, cuello y hombro. 10 datos interesantes sobre el sifoides. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. 1. El apéndice cartilaginoso en que termina el esternón sifoides forma parte de la caja torácica y está unido al esternón por un ligamento. 2. El apéndice cartilaginoso es una estructura triangular que se extiende desde la parte superior del esternón. 3. El apéndice cartilaginoso es una estructura sólida y no es vascularizada. 4. La función del apéndice cartilaginoso es proporcionar soporte al esternón y proteger los órganos internos. 5. El apéndice cartilaginoso no se ve afectado por el proceso de envejecimiento como el resto de la caja torácica. 6. El apéndice cartilaginoso es un elemento clave para la estabilidad de la caja torácica. 7. El apéndice cartilaginoso se desarrolla aproximadamente entre los 4 y 8 meses de embarazo. 8. El apéndice cartilaginoso es el último hueso que se forma en la caja torácica. 9. El apéndice cartilaginoso se conecta con la clavícula, el esternón y el primer costilla. 10. El apéndice cartilaginoso se puede fracturar con un trauma directo. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima. Bienvenido a este video de Wikirespuestas. Aquí te explicaremos la respuesta A. Famoso personaje de un libro de Scott Fitzgerald. Y también conocerás 10 datos curiosos. Espera hasta el final. La respuesta a la pregunta A. Famoso personaje de un libro de Scott Fitzgerald. Es. Gatsby. Libro Gatsby es una novela escrita por F. Scott Fitzgerald en 1925. La historia gira en torno a J. Gatsby, un multimillonario que intenta recuperar el amor de su antigua novia, Jesse Buchanan, ahora casada con un rico hombre de la sociedad neoyorquina. La novela explora temas como el amor, la riqueza, el idealismo y la desilusión en la era del Boeing 20s. 10 datos interesantes sobre Gatsby. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. 1. Gatsby fue creado por el escritor estadounidense Scott Fitzgerald en su novela de 1925, The Great Gatsby. 2. La historia se desarrolla en los años 20 en Nueva York. 3. Jay Gatsby es un misterioso millonario que vive en un lujoso palacio en la bahía de Long Island. 4. Gatsby se obsesiona con la recuperación de su antiguo amor, Jesse Buchanan. 5. Gatsby es conocido por sus extravagantes fiestas y su tendencia a soñar con un futuro mejor. 6. Gatsby es un personaje fascinante y complejo, con muchas características contradictorias. 7. A pesar de su riqueza, Gatsby sigue siendo un enigma para la mayoría de los personajes. 8. Gatsby es una figura trágica, cuyo sueño se ve destruido por el aislamiento de su propia riqueza. 9. El libro se ha adaptado varias veces a la pantalla grande, con actores como Robert Redford, Leonardo de Capriol y Carey Mulligan. 10. La frase que el gran Gatsby se ha convertido en una expresión común para referirse a alguien con grandes esperanzas, pero que no consigue alcanzar sus objetivos. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima. Hola. En este video de nuestro canal te mostraremos la respuesta a ¿Fármaco que previene la formación de trombos? Y también te ofreceremos 10 datos interesantes. No te vayas sin ver el final. La respuesta a la pregunta de ¿Fármaco que previene la formación de trombos? Es barfarina. La barfarina es un medicamento anticoagulante utilizado para prevenir la formación de coágulos sanguíneos anormales. Se usa para prevenir la formación de trombos en personas que tienen un alto riesgo de desarrollar una enfermedad tromboembólica, como derrame cerebral, embolia pulmonar, accidente cerebrovascular u otros trastornos de la circulación sanguínea. 10 datos interesantes sobre la barfarina. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. 1. La barfarina fue el primer anticoagulante sintético aprobado por la FDA en 1954. 2. La barfarina se produce a partir de una planta llamada hierba de los prados. 3. La barfarina se usa principalmente para prevenir la formación de coágulos sanguíneos. 4. La barfarina es un medicamento de uso común para tratar y prevenir la formación de trombos. 5. La barfarina se administra oralmente en forma de píldoras. 6. La barfarina es una droga con una dosis muy sensible, por lo que los niveles de barfarina en la sangre deben ser monitoreados con mucha precisión. 7. Los efectos secundarios de la barfarina incluyen sangrado excesivo, náuseas y calambres musculares. 8. La barfarina se usa también para prevenir la formación de coágulos en pacientes con problemas cardíacos o enfermedades venosas crónicas. 9. La barfarina también se usa para tratar la fibrilación auricular, arritmia cardíaca. 10. La barfarina puede interactuar con otros medicamentos, así que es importante hablar con el médico antes de tomarla. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima. ¿Quieres saber la respuesta A? ¿Vigilante nocturno? Pues quédate hasta el final de este video para descubrirlo. Acompáñanos durante todo el video, donde veremos 10 datos interesantes de la respuesta. ¡No te lo pierdas! La respuesta a la pregunta, ¿Vigilante nocturno? Es… Sereno. 10 datos interesantes sobre el sereno. Pero antes suscríbete y dale me gusta al video. 1. El sereno es una figura tradicional de la noche en muchas partes del mundo. 2. El sereno suele llevar una linterna y un bastón, y su función es la de vigilar y proteger. 3. El sereno es una figura representativa de la ley y el orden. 4. En algunos lugares, el sereno es considerado como un mensajero de los dioses o de los espíritus. 5. El sereno es una figura asociada con la paz y la tranquilidad. 6. En muchas culturas, el sereno es considerado como un protector de los niños y de las personas vulnerables. 7. El sereno suele ser representado como un anciano sabio y bondadoso. 8. En algunas tradiciones religiosas, el sereno es considerado como un símbolo de la muerte. 9. En algunas partes, el sereno es considerado como un símbolo de la buena fortuna. 10. El sereno es una figura popular en la literatura, el cine y la televisión. 10. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. 10. También puedes dejar un comentario si tienes alguna duda. 10. En este video, responderemos a la pregunta de ¿qué era una moneda de oro antigua que valía 20 reales? 11. Si te has preguntado cuál era el valor de esta moneda, quédate hasta el final del video para descubrirlo y conocer 10 datos interesantes. La respuesta a la pregunta de esa antigua moneda de oro que valía 20 reales es... Escudillo. El escudo de oro es una moneda española que se introdujo en 1497. Fue la primera moneda de oro acuñada en Europa y se mantuvo en circulación hasta 1833. Tenía un valor de 10 ducados o 160 reales. 10 datos interesantes sobre el escudillo. Pero antes suscríbete y dale me gusta al video. 1. El escudo de oro fue una moneda de oro emitida por el reino de España entre los siglos XVI y XIX. 2. La moneda tuvo un valor facial de 50 ducados y pesaba aproximadamente una onza troy. 3. La primera emisión del escudo de oro se realizó en 1566 para celebrar el nacimiento del infante Felipe, hijo del rey Felipe II. 4. La moneda fue acuñada en diferentes pesos y diseños a lo largo de su historia. 5. El último diseño del escudo de oro se emitía en 1808, durante el reinado de Carlos IV. 6. La moneda fue retirada de la circulación en 1873, cuando se estableció el sistema monetario decimal en España. 7. El escudo de oro fue la base de la economía española durante muchos siglos y fue una moneda muy respetada en Europa. 8. A lo largo de su historia, el escudo de oro fue conocido por varios nombres, incluyendo el escudo español y el decado de oro. 9. La moneda fue acuñada en diversas ciudades españolas, incluyendo Madrid, Sevilla y Valencia. 10. El escudo de oro es considerado uno de los diseños de moneda más bellos y elegantes jamás creados. 10. No olvides darle me gusta y suscribirte si te gustó este video. ¿Te gustaría saber la respuesta a y cuál es la planta gramínea que se usa para techar chozas? ¡No te vayas! Te mostraremos 10 datos fascinantes acerca de esto al final del video. La respuesta a la pregunta y planta gramínea que se usa para techar chozas es... 10. Talquesa, planta gramínea que se usa para techar chozas y características. Talquesa es una planta gramínea que se utiliza para techar chozas. Esta planta tiene un tallo recto y delgado y sus hojas son largas y estrechas. Talquesa crece en climas cálidos y secos y suele ser de color verde oscuro. Las hojas de talquesa son muy resistentes y por esta razón se emplean para tejer o construir chozas. La planta también produce unas sustancias resinosas que se utiliza como barniz o pegamento. Talquesa es una planta muy útil y ha sido utilizada por los pueblos indígenas de México y América Central durante siglos. 10 datos interesantes sobre talquesa. Pero antes suscríbete y dale me gusta al video. 1. Talquesa es un arbusto de hoja perene que puede crecer hasta 2 metros de altura. 2. Tiene hojas brillantes, de color verde oscuro, de unos 10 cm de largo. 3. Las flores son blancas y tienen 5 pétalos. Florecen de mayo a junio. 4. El fruto es una grupa parecida a una mora quemadura de agosto a septiembre. 5. Talquesa es originaria de la región mediterránea. 6. Se cultiva como planta ornamental en jardines y parques. 7. Los frutos son comestibles pero no muy sabrosos. 8. Talquesa a veces se usa como planta de cobertura. 9. Es tolerante a la sal y la sequía. 10. El nombre latino de la planta es taluamo arbórea. 10. No te olvides de darle, me gusta, suscribirte y dejar un comentario si te gustó este video.